Tía, plantamos una palmera con la leche en la casa. ¡Ven! Ven, ven. Ven, ven. Sit down. Sit down and have your melon. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. 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 Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Es como un watermelon, pero es diferente. Es diferente de watermelon. Melon. Ven. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Adiós Alex! ¡Adiós!